Se desploma a audiencia de la serie de Lupita D'Alessio. Lo que aparentaba ser el éxito de la temporada, terminó por desinflarse, pues la serie de Lupita D'Alessio comenzó con muy buenos números, pero debido a la pobreza de la producción, el descenso se ha hecho inevitable. Es que de acuerdo a cifras de al menos dos empresas especializadas en el ramo, la serie biográfica de la D'Alessio pierde entre un punto y punto y medio de rating al día, lo que marca una tendencia a la baja que difícilmente se podrá revertir. En su estreno, el pasado domingo 20 de agosto, la bioserie Hoy Voy a Cambiar inició con casi 26 puntos de audiencia, pero el día jueves los números ya reportaban 22.5 puntos, mientras que para el siguiente lunes los indicadores ya marcaron la frontera de los 20 puntos. Como la serie biográfica constará de 21 capítulos, si la tendencia continúa tal y como ahora, para la primera semana de septiembre los números podrían desplomarse hasta caer a los 10 puntos, lo que reflejaría que la producción resultó todo un fracaso. Previendo el peor de los escenarios, Televisa decidió junto con Univision estrenar anticipadamente la serie en los Estados Unidos, lo cual la hará el próximo 11 de septiembre, justo dos días después cuando acaben sus transmisiones en México, con el fin de evitar el clima adverso en el país azteca y logre afectar a la audiencia de su país vecino. Aunque Hoy Voy a Cambiar levantó muchas expectativas en su estreno, lo cierto es que la pérdida del interés por parte del público se debe a muchos factores, principiando por su forma de contar la historia, la cual es constantemente interrumpida por los comentarios del Adalesio, lo cual la hace perder la continuidad. Asimismo, es de hacer notar la pésima dirección de la producción, al grado que una primera actriz como Gabriel Garroel luce como si fuera una novata, con escenas tan exageradas que en vez de invitar al drama, solo generan risas principiando con el pelucón que tuvieron a mal implantarle en la cabeza. Como la serie desde un inicio no contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo una historia ambientada a lo largo de seis décadas, al final el resultado fue una catarata de errores cronológicos que invitan al televidente a estar más pendiente de ellos que en la trama en sí misma. Aunque son pocos los actores que sí están bien en su papel y caracterización, el elenco en su conjunto dejó mucho que desear por la disparidad en sus desempeños, pues la serie se nota muy irregular en sus actuaciones, lo que impide a todas luces darle un sentido de realidad a la producción. Finalmente, la falta de experiencia de los primos Galindo se hizo patente en la serie al no poder contar con una historia interesante y coherente, pues no hay que olvidar que ellos han estado más involucrados en la producción de juegos y concursos de la telerealidad durante la última década, lo que a legua se notó en el desarrollo y proceso de Hoy Voy a Cambiar. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo. Chacaleo